criptomonedas y blockchain, puntualmente vamos a hablar de algo que ya no es tan nuevo, ya tiene 13 años, el Bitcoin y las demás monedas que le llamamos altcoins. Alt viene por alterno, monedas alternas, altcoins. El Bitcoin es considerada la moneda madre, tiene el 43% del mercado que supera los 900 mil millones de dólares para hoy día 12 de julio del 2021. Son 10.800 proyectos, cada proyecto con su propia moneda, pero el Bitcoin solo es casi la mitad. Y el Ether es como que es la segunda moneda que pertenece a la red Ethereum, que es una plataforma de blockchain que te permite no solamente tener una moneda, sino también crear contratos inteligentes y diferentes aplicaciones descentralizadas, encriptadas, y que es muy usada acá en Perú y usada en diferentes partes del mundo por empresas, no solo por personas. Esa segunda criptomoneda, esa segunda plataforma, la cual fue fundada por una persona que la puedes ubicar, se llama Vitalik Buterin, es la de Ethereum. Esa moneda equivale como al 14 o 15% de esos 900 mil millones de dólares, de todo el mercado. 10.800 proyectos, pero solamente dos monedas tienen casi el 60%. El Bitcoin es la madre de todo esto, es de donde salió la raíz de todo esto. Y fue creado por un conjunto de personas que se hacen llamar Satoshi Nakamoto, es como un seudónimo grupal. Hay todo un halo de misterio ahí, nadie sabe a ciencia cierta quién es Satoshi Nakamoto. Pero lo que sí les puedo decir es que este proyecto ya tiene muy buenos años, funciona, lo puedes cambiar el Bitcoin a soles, el soles con soles o con dólares puedes comprar Bitcoins con mucha naturalidad a través de tus bancos, tarjeta de crédito y cada día se está haciendo más popular. Sin embargo, hay que comprender bien que las criptomonedas, cada criptomoneda tiene un proyecto y cada proyecto tiene unas características específicas. El Bitcoin no es para comprar una cerveza, no es para comprar un vino, lo puedes hacer, pero no es lo recomendable porque el costo transaccional es casi 4 dólares o hasta a veces 5 dólares. Entonces, si te compras un vino, tiene que ser un vino caro o una gran cantidad de vino para que valga la pena. La operación es rápida, no es tan lenta, pero hay monedas mucho más rápidas y que tienen menor costo transaccional, pero que no tienen la trayectoria que tiene Bitcoin. Entonces vamos a hablar de los fundamentos de la blockchain y criptomonedas. Primero hay que entender que detrás de esto hay una tecnología, tanto del Bitcoin como del Ethereum, como del Ripple, como del Dash, como del Litecoin, como del Dogecoin. Todas esas monedas tienen detrás una tecnología que viene a ser una evolución, una evolución interesante, una evolución que yo hubiese querido conocerla en el 2009, en el 2010, porque esto acá permite que confiemos en la información que tenemos en pantalla. O sea, lo que te permite esta evolución de la tecnología de la nube es que la información que está ahí no pueda ser editada, ya que ha sido repartida, la información original que tú has generado, ha sido reportada y repartida en miles de servidores, para que en el mismo día existen miles de servidores que de manera redundante guarden la información, pero con una configuración que no le permite reescribir, solamente escribir una vez y no volver a escribir. Y esa información se guarda en bloques, y esos bloques cada uno tiene una correlación con el bloque anterior y con el bloque futuro. Entonces, de esa manera estás generando una firma digital progresiva, descentralizada, encriptada y pública. No tienes control de todos los servidores. De hecho, para Bitcoin hay miles, decenas de miles de servidores a nivel mundial, y tu información de lo que tú haces aparece al final del día en esas miles de unidades, unidades de cómputo, servidores. Algunas estarán en China, otras en Estados Unidos. Bueno, ahora en China lo han prohibido. Es porque ellos tienen su propio proyecto blockchain. Pero ese es otro tema que vamos a ir viéndolo más adelante en este curso. Entonces, ¿qué es una cadena de bloques o blockchain? Es una evolución de la tecnología informática en la nube, que te permite, utilizando facultades descentralizadas de los servidores donde está la información, te permite llegar a un esquema de no edición, lo que le vamos a llamar inmutabilidad. El blockchain, algunos lo consideran como un libro contable público, y está muy bien. Algunos van a metáforas como, por ejemplo, imagínate que alguien dice algo feo de ti en un periódico. En la portada del comercio, o en la república, dicen que tú has tenido unos negocios turbios en Junín, o en Tumbes, o en Tacna, o en Lima. Tú te enteras, pero ya imprimieron el periódico. Y dices, voy a comprar todos los periódicos. Y con eso nadie se va a enterar. Y pronto ves que hay 10 kioscos por tu casa, en el supermercado, 100 kioscos en tu distrito, 1000 kioscos en tu ciudad, un millón de kioscos a nivel nacional, aparte de la internet, Twitter, Facebook, y diferentes fuentes de información por donde se filtra y se repite eso. Estás complicado. Pero supongamos que tú tenías la razón. Ya te hicieron un daño reputacional. Ya no hay forma de borrarlo. Lo único que queda es, sí, sacarlo de las redes digitales, y al día siguiente sacar una portada diciendo, no se equivocamos. En la misma proporción. Para generar un efecto de fe de rata. Eso es muy difícil, ¿verdad? Así es la blockchain. Cuidado. La blockchain no te deja borrar la información que publicas ahí. Y esto sirve tanto para información de todo tipo, como también para la transacción monetaria. No se puede borrar. Por eso es inmutable. Porque no tienes control de a dónde se va a grabar la información. Eso es muy poderoso. Entonces, blockchain se puede definir como un libro público contable. Claro que sí. Es un entorno encriptado, protegido, inmutable, descentralizado, sin gobierno. No hay, en el caso de la blockchain de Bitcoin, no hay un directorio, no hay un gobierno corporativo detrás. Y eso tienes que entenderlo. No estamos hablando de que exista un banco central reserva. No estamos hablando de que exista un ministerio de economía, ni siquiera un banco de la nación, ni siquiera una reserva federal. No hay nada de eso. ¿Qué respalda el Bitcoin? Su existencia. En el detalle tecnológico que respalda esa tecnología, ahí está su respaldo monetario. La confianza entre los Bitcoiners, así se le llama normalmente a quien tiene Bitcoins. Quien vende Bitcoin, compra Bitcoin. El Bitcoiner es una persona como cualquiera. Puntualmente puede ser un profesional, puede ser hasta un funcionario público. Por más que en algunos países está prohibido que un funcionario público compre Bitcoins. Puede ser hasta un niño. Conozco casos de niños que les dieron, hace varios años, medio Bitcoin de regalo. ¿Cuándo valía? 900 dólares. O sea, le dieron 500 dólares de Bitcoin. Actualmente ese Bitcoin puede llegar a costar 15 mil, 20... Esa fracción de Bitcoin, esos satoshis, porque a los centavos se les llama satoshis. El Bitcoin tiene 100 millones de centavos. A los centavos se les llama satoshis. Medio Bitcoin es 0.5 BTC. 0.5 BTC al cambio son 15 mil dólares. Más o menos al cambio son 59 mil 450 soles. Con el 3.98 el cambio. Entonces estamos hablando de algo... Yo te regalé 450, 500 dólares hace 4 años, 5 años, 6 años. Y ahora tienes esa cantidad de plata. Y todavía no ha llegado a la mayoría de edad. En el colegio de mis hijas me pasó eso. Un papá que sabe que conozco sobre el tema me dijo, ¿qué hago? Nada, felicitaciones. Tú más bien dime qué quieres hacer. ¿Quieres compartirlo en soles, dólares o quieres mantenerlo en Bitcoin? ¿Pero qué hago con esa moneda que no sirve para nada? Le expliqué. Sí, sirve. Le expliqué dónde gastarla. Le expliqué dónde comprar más. Le expliqué dónde puede guardarla con mayor seguridad. Le expliqué cuál es la proyección. Esta moneda solamente va a haber 21 millones de unidades y no hay más. Entonces es una escasez programada. Es como que sepas cuántos limones va a haber. Si tú sabes cuántos limones va a haber, ¿sabes cuánto costaría cada limón? Probablemente mil soles. Porque se va a agotar en algún momento. Si voy con el Bitcoin. Solo 21 millones de monedas de Bitcoin va a haber. En este momento el suministro circulante es 18.7 millones. Cada Bitcoin vale alrededor de 33 mil dólares. Hasta ahorita nadie ha podido hackear al Bitcoin. Porque está respaldado por una verdadera blockchain. Eso quiere decir que existen blockchain que no son completamente bien estructuradas siguiendo el ejemplo de Bitcoin. Eso es importante. En este curso lo vamos a ver y saber diferenciar entre blockchain públicas y blockchain privadas. El Bitcoin, que es el mejor ejemplo para blockchain, está basado en una blockchain pública. ¿Esto qué quiere decir? Tú no sabes quién es dueño de los servidores. Y tú también puedes ser dueño de uno de los servidores. Y aún siendo dueño de un servidor no puedes cambiar absolutamente nada. Necesitarías tener más del 50% de los servidores para poder provocar algún tipo de alteración. Y eso es imposible. O por lo menos no ha sucedido hasta ahora. 13 años. Cuando te digan el Bitcoin, es una tecnología que llegó a su tope. Eso me lo decían hace 12 años. ¿Cómo funciona el blockchain? Como les expliqué, básicamente, los datos, la información que tú tienes, la guardas en un archivo digital. Y ese archivo digital, al mismo tiempo, se publica en diferentes servidores que le vamos a llamar mineros. Después les voy a explicar por qué se llaman mineros. Esa información, una vez que está ahí, no se vuelve a borrar. Va a estar ahí permanentemente, en esa nube. Pero es una nube donde la arquitectura es difícil de predecir. Porque va a estar montado muchísimos servidores que pueden estar 10.000, 11.000, 21.000 servidores. Y la mitad puede estar en Asia, 10% en Sudamérica, 30% en Estados Unidos y el otro 10% en Europa. Es centralizado. No tienes control. Y probablemente el que ahora es minero, quiebre y aparezca un nuevo minero. Porque así es. Va cambiando. Tu información no se pierde porque como está publicado en todos los servidores al mismo tiempo, si se pierde un minero, te quedan todos los demás. Si se pierden mil mineros, te quedan los otros 10.000. La diferencia con la computación de la nube del año 2010, y que todavía sigue siendo vigente para muchos, es que tú sabías dónde lo guardabas. Tú elegías servidores de Perú, servidores de Brasil, servidores de Estados Unidos, con esa configuración, hacías un espejo, pero seguía haciendo tu información. Y existía una persona con un usuario y contraseña que podía cambiar la información en esos servidores. En blockchain no. Tú no tienes control en nada. El sistema es el que aprueba todo. No es editable. Por favor, tenlo claro. Porque eso se basa en todo esto. Es información en la nube descentralizada, no editable. Sirve para las finanzas, pero también sirve para los documentos contables y los documentos legales. Porque lo que queremos es que nuestros documentos sean fiables, confiables, certeros, infalsificables. La blockchain es muy segura por eso. El carácter distribuido de la red que verifica la integridad de las transacciones y los saldos asociados hace que sea matemáticamente imposible atacar con éxito el sistema. Eso es lo que dice el señor de Overstoke. Yo me atrevo a sumarte. Con la tecnología vigente, desencriptar una blockchain, como la de Bitcoin, con la tecnología de supercomputadores vigente, te puede tomar 2.600 años. Tiene sentido, ¿verdad? Con la computación de la tecnología cuántica, no lo sé. No estaría tan tranquilo. La computación cuántica viene con todo. Google ya tiene su computadora cuántica, Microsoft, IBM y también China y Rusia, Israel ya tienen su computadora cuántica. De hecho, acá en Perú, en una universidad, ya iban a hacer las inversiones pertinentes para adquirir una computadora cuántica. No sé en qué andará. Es bastante difícil. No solamente es un tema de tener el dinero. Tienes que tener los facilities eléctricos y muchas cosas más. Las personas que participan mantienen el anonimato. Por eso mucha gente dice, oye, pero con esta moneda cualquier persona podría transar dinero sin que el Estado se entere. Bueno, pues el que se tiene que actualizar es el Estado, porque ya pasa con los dólares. No existe una manera, si tú quieres, de relacionarlas a las acciones con las personas. Si tú quieres. Yo lo que recomiendo, cada vez que hagas una transacción con Bitcoin, pongas tu apellido dentro. Hay un espacio para poner tu nombre o apellido. Ponlo. Intuyo que quien no lo ponga después va a tener problemas. De acá unos cinco años, diez años. Como lo mencionaba, la única forma de poder controlar una blockchain es que tú tengas la mayoría de los servidores. Tú, tú, estoy hablando de una red que cuesta 900 mil millones de dólares. O sea, tú deberías tener suficiente capital para, por lo menos, tener la mitad de ese market cap. Dudo mucho que ustedes, y dudo mucho que yo, y dudo mucho que nadie en Sudamérica tenga en su cuenta de banco 450 mil millones de dólares. Pero no es necesario tenerlo, me puedes decir. Puedo tener todos los servidores juntos. Tampoco no es tan fácil. Hay toda una complicación matemática ahí. Los desafíos de la blockchain, como toda tecnología digital, tiene cuatro desafíos. El primer desafío es la aceptación. Ya pasaron trece años. Ahorita ya lo acepta todo el mundo. Ya hay países como El Salvador y como Paraguay. Lo están haciendo legal. En el Perú ya compras mediante bancos, hacen las operaciones para poder comprar Bitcoin. En varios países del primer mundo ya esto lo aceptan normalmente. De hecho, ya hay profesionales en Perú que les piden ciertos pagos internacionales que ellos reciben, lo reciben con Bitcoin. Así que la aceptación va en camino. El costo. Sí, efectivamente. Antes era mucho más sencillo. Cuando yo compré por primera vez un Bitcoin, valía 980 dólares. Ahora vale 33 mil dólares. Duele, ¿no? Consumo de energía. Como no hay un gobierno corporativo que actualice la tecnología, han pasado trece años. Se ha incrementado la cantidad de usuarios de la red. Pero no se ha hecho una optimización tecnológica de la red. Por ende, es una red sobresaturada, sobrecargada e ineficiente. Consume mucha más energía que Perú, Argentina, Paraguay y Uruguay juntos. Es demasiado. La onda en el mundo es que las tecnologías informáticas cada día consuman menos energía, consuman menos ancho de banda, sean más eficientes y más seguras. El Bitcoin solo está cumpliendo con la seguridad. Pero la eficiencia no. La eco eficiencia tampoco. El bajo rastro de huella de carbono, menos. Aspectos reglamentarios. En el Perú no es ilegal. De hecho, hay una ley de transformación digital que menciona al Bitcoin. Pero no lo utiliza como una moneda. Lo considera como un activo digital. Como si compraras espacio en la nube. Como si hicieras inversiones de compra de activos tecnológicos. No lo ve como una moneda. Eso es bueno. Si no, ya tendríamos un impuesto a la renta a la criptomoneda. Claro, porque tú al dólar no le pones impuesto a la renta. Le pones a lo que haces con el dólar. Pero el Bitcoin al mismo tiempo es una especie de moneda. Y al mismo tiempo es un activo que se puede ir apreciando en el tiempo. Normalización. No estamos ni cerca de que esta tecnología sea predecible. Estamos lejísimos de que esto sea un estándar saludable, predecible, cuantificable. No por eso es malo. Así son las tecnologías emergentes. Yo formé y fundé una compañía especializada en blockchain hace varios años. Y tiene soluciones de ciberseguridad. Por eso conozco el tema bastante bien. Antes yo estaba en Telefónica. Conozco el tema de ciberseguridad y la blockchain. Y también las cripto están relacionadas al tema de ciberseguridad. De hecho, tanto para el bien como para el mal. Las personas que actualmente raptan tu disco duro con sistemas ransomware. Te piden como rescate criptomonedas. Te piden Bitcoin. Te roban la información de tu compañía. Y te piden como rescate Bitcoin. Y para el bien. ¿Qué tipo de tecnologías puede ayudar a que sea más seguro un banco? Sea más seguro la vida financiera de una compañía. El data management. Tú puedes hacer que la información se convierta en una declaración curada. O sea, toda la información maneja una compañía que... Ya sea ricardiana o digital. Se quede estable. Y eso es muy, muy importante. De hecho, tú puedes aquí guardar datos. Como contratos. Tú puedes guardar el voto electrónico. Tú puedes guardar certificados. La Universidad de San Marcos, por ejemplo, está emitiendo los títulos profesionales montados en blockchain. Es un avance importante. Si pensabas que esto íbamos a hablar del futuro, estoy hablando que esto ya tiene un año de antigüedad en la San Marcos. Los títulos profesionales emitidos por la decana de América actualmente utilizan blockchain para que sean infalsificables. Y ahí cambia completamente la noción de las cosas. Porque el papel pasa a ser menos importante que lo digital. O sea, el título profesional, el de papel es la copia. El original está en la nube descentralizada de la blockchain. Tú tienes un código QR en ese título profesional. Tienes información en texto ricardiano. O sea, texto normal y corriente. Pero tienes un QR. Al momento que escaneas el QR, ingresas a la plataforma blockchain que te asegura toda la trazabilidad de la construcción de ese documento digital con todas las firmas electrónicas de las personas que participaron en ese diploma integradas. Infalsificable. Para nuestra tecnología actual es infalsificable. Tal vez en un futuro ya no. Pero ahorita sí. Seguro de vida y salud. La blockchain perfectamente puede asegurar que las personas aseguradas, los beneficiarios, reciban lo que tienen que recibir. Y en el caso de la salud, tú tengas exactamente el control de tus exámenes médicos. Sepas la reputación de cada médico que interactúa contigo. Si tú ya sabes cuántas estrellitas tiene un chofer de Uber, sería bueno que sepas cuántas estrellitas tiene el doctor que te va a atender, te va a operar. Si he tenido de cuatro pacientes, se le mueren los cuatro y te va a atender, ahora ya lo vas a saber. Por otra parte, el médico va a saber que tú ya has ingerido en varias oportunidades diferentes tipos de medicinas sin autorización. Y eso hace que seas un paciente complejo. Es una evaluación completa, global. Quiero transferirle dinero a un amigo mío en España. ¿Para qué necesito al banco? ¿Para qué él necesita a su banco? En este mundo le mando bitcoins. Lo recibe de mi celular a su celular. Se acabó la historia. Me ahorré todas las comisiones. Sí, bitcoin pago cuatro dólares. ¿Tú sabes cuánto pagaba antes? Me demoró seis minutos. Me demoraba cuatro días. Hay un cambio, ¿no? Son las transacciones P2P. Transacciones peer-to-peer. Transacciones entre pares. Identidad digital. Las últimas elecciones peruanas y las elecciones bolivianas y diferentes elecciones, te da a entender de que necesitamos tecnologías que sean auditables, digitalmente controlables, y que te ofrezcan inmutabilidad. Firma digital de punto a punto. Encriptación completa, protocolos perfectamente auditables, que uno pueda revisar cada parte, cada proceso, cada votante, cada elección, cada acta, cada impugnación. Todo digital, pero perfectamente bien hecho. Ya hay la tecnología, por Dios. Ya hay la tecnología. Usar papel y lapicero no nos asegura nada. En la identidad digital también tiene que estar incluidos los demás servicios al ciudadano. La salud, la educación, la justicia, la democracia, ¿sí? Los tributos. Toda persona, al nacer, tiene un número perfecto, pero también ya debe nacer con su cuenta de ahorro, con su correo electrónico cifrado, que esté ligado a su documento nacional de identidad. Es un proyecto que yo lo vengo promoviendo desde 2008. Ya por fin en Perú, cuando cumple 18 años, te dan una cuenta del Banco de la Nación y te dan tu IAP. Pero antes no era así. Antes no era así. La notaría. Tú necesitas estar frente a la otra persona y el notario viéndote para firmar un documento. Eso es mentira. No sirve así en el mundo digital. Porque a las finales, muchas veces yo he firmado documentos, compra y venta de casas, autos y todo lo que uno termina comprándose en la vida, y el notario ni lo es. La secretaria que ni siquiera ha terminado su carrera, ella es la que gestiona el documento para la firma del notario. Sí, claro, están cumpliendo con el protocolo de firma digital, protocolo Renier, protocolo ta-ta-ta, lleno de formularios, donde Pablo Escobar puede llenar y decir, no soy narco y listo, ya está. El apuesto que no es narco. Ah, ya, narco. Ahí me dice, no, no soy terrorista. No es terrorista. Ahí dice que no. Confiamos demasiado en pelotudeces. Esto no sirve así. Tenemos que utilizar la tecnología, porque no es confiable el ser humano. Tal vez tu mamá sí, tu papá sí. Me ha dicho lo contrario. El ser humano en general es muy fácil de corromper. Y eso hay que tenerlo claro. La informática ya tiene la capacidad con la blockchain de plasmar procesos, productos y personas, las tres P de la blockchain, de tal forma que puedas crear sistemas inexpugnables, inmutables, auditables. Y tú puedes, gracias a esta tecnología, crear tu propio, tu propia moneda para tu propio país. O sea, el Banco Central Reserva ya ha recibido varias propuestas, incluso algunas bien maduras, y no toma la decisión. Y está bien, cada país es soberano sobre eso, pero es inevitable que esto va a pasar. Ahora, Rusia está sacando el cripto rublo, China, el cripto yuan, Estados Unidos está evaluando una especie de tether, ¿se acuerdan de ether? Ya. Estados Unidos está evaluando una especie de tether, con T por delante. Revísenlo, búsquenlo en Google. Y todo el mundo está buscando, en cierta forma, adaptarse al mundo digital. La COVID ha ayudado a que no vivamos en el 2021, sino en el 2025. La COVID ha hecho que se acelere los procesos donde el dinero físico se puede volver un agente de contagio. Algo que pasó en Asia, pero no pasó acá, es que allá en China y en diferentes lados, la gente, una vez que recibía dinero en efectivo, lo metía al microondas. No se imagina la cantidad de billetes quemados y microondas malagrados. Llegó el momento. ¿Saben por qué llegó el momento? Porque antes de llegar a una criptomoneda, primero pasa por una billetera digital. Y el Perú ha pasado de tener un millón de usuarios de billetera digital, que estaba muy bien para el 2020, a tener casi siete. Estoy hablando de Yape, Plin, Bin, Luquita, Tunki, Agora, B89. Todas esas plataformas, en total, suman siete millones de peruanos que ahorita tienen billetera electrónica. Pero ya tenemos veintitrés millones de peruanos que tienen Facebook. Y el Facebook, en cualquier momento, va a sacar, por fin, su proyecto de criptomoneda. El cual va a hacer que tu dinero valga más. O sea, no es que tu dinero crezca. Sino que, si Facebook lo tiene la información de las empresas proveedoras de alimentos, y tiene la lista de los clientes, y hace que tú compres la criptomoneda, puede obligarle a los proveedores que te ofrezcan un 10% para motivar que paguen con esa moneda, y ahí se da el match. Oferta, demanda, plataforma, moneda, proceso, momentum. Donaciones seguras y logística. En el caso de la logística, tú vas a poder ver la trazabilidad de dónde va el barquito con tu mercadería, dónde está el avión, cuando se anula algo, inmediata devolución. En un delivery, cuando no te llega, tú has comprado papas, gaseosas y ensalada. Y te llega papas y gaseosas, tú deberías llegar, agarrar tu celular, apretar a una aplicación, la cual te trajo las papas, las gaseosas y la supuesta ensalada, es decir, no me llegó a la ensalada, y automáticamente te debe aparecer el dinero proporcional a la ensalada. Pero la plataforma, ¿por qué te lo pruebas instantáneamente? Porque sabe que no eres un aprovechado. Si esto lo haces cada vez que tú compras, ya se daña tu reputación, y probablemente hasta no te atiendan en un futuro. Pero si lo haces una vez al trimestre, hay que confiar en el cliente. Y hay que darle solución instantánea. No en 24 horas, 48 horas, no mándeme una foto al pollo. No. De igual manera, si alguien te dice, su mercadería salió de Estados Unidos y debería haber llegado el jueves, y no ha llegado, tú con esta tecnología vas a ver hasta quién la agarró. Porque todo es trazable. Producto, persona, proceso. Donaciones seguras. Actualmente, cuando tú donas a la Teletón, ¿cuánto va para la administración de la Teletón? ¿Y cuánto va realmente para la persona? No tengo nada contra la administración de la Teletón. Solamente un ejemplo. Pero acá va a haber transparencia sobre eso. Hubo un pequeño escándalo en Chile, pero después se entendió que hay un gasto administrativo fuerte, hay un gasto publicitario fuerte. Perfecto. Acá tú vas a tener control de la donación. Es como darle plata a alguien en su mano. Tú vas a ver cuándo lo gasta. Igual con los impuestos. Los impactos sociales más significativos, para tener a cuenta, es una especie de bancarización. Tú sabes que más de la mitad de los peruanos no tienen la cuenta de ahorro. Esto acá va a ayudar mucho. Los registros de propiedad. Hay muchas mafias de invasión de terrenos y todo lo demás. Ellos juegan torciéndole la voluntad a jueces corruptos y todo lo demás. Con esto ya te olvidas. Las remesas. Se aligera el costo, se inmediatiza. Ya no importa si es lunes o domingo o cuatro de la mañana. Ya no importa. Reducirá los costos de hacer negocios. Crear una empresa, tal vez te cueste un dólar. O tal vez nada. ¿Por qué tiene que costar? ¿Por un notario? ¿Tokenizará la caja chica de los gobiernos municipales y de los gobiernos regionales? O sea, toda compra, por pequeña que sea, del sector público, tendrá una trazabilidad y una inteligencia artificial que estará gestionando las potenciales, identificando y gestionando las potenciales irregularidades de una compra. para luchar contra nepotismo, tráfico de influencias, corrupción y también con la negligencia. Tú vas a ver cuántas estrellitas tiene una empresa. Por ejemplo, Odebrecht. ¿Cuántas estrellas le pondrías a Odebrecht contra, no sé, pues otro proveedor del Estado? Entel. ¿Cuál tiene más estrellas? Otro proveedor del Estado, Arraceto, una empresa buenísima de carnes embutidos. ¿Cuántas estrellas tiene? 4.8, casi perfecta. Maravilloso. Maravilloso en todo aspecto. Compro. Para Cali Warma, compro jamón, compro pollo, perfecto. Pero solo tiene una estrella. No, no puedo comprar una estrella. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué solo tienes una estrella? No, bueno, entregué mercadería malograda y se murieron tres niños, pero estoy mejorando. Ya, ese no sirve como proveedor. ¿Por qué tiene 4.8 estrellas, receto? Guau, ah, mira, entrega tiempo, es barato, alta calidad. Acá están los comentarios de las mamás. Justamente los lugares donde llega, se ha reducido la anemia. Estoy hablando de un borrador. Odebrecht, ¿cuántas estrellas debería tener? Dos, tres, cuatro, cinco. No, mira, entregó un puente, pero se cayó. Las estrellas se bajaron. Oye, mira, que tenía problemas de corrupción. Las estrellas se bajaron. Oye, pero mira, ha hecho este tren y ese tren está llegando a su tiempo ya cuatro años, todo puntual. Las estrellas suben. Más allá de los juicios y todo esto, las empresas deben comenzar a tener una reputación digital montada en un proceso blockchain para que sea inmutable, inexpugnable, sea justo. un tema, no sé si estaremos preparados todos para llevarlo, pero hay que hacerlo. Congresistas, transparentar su hoja de vida, funcionarios públicos en general. ¿No se dan cuenta que muchos funcionarios llegan con una mano atrás y otra adelante a ser presidentes regionales y al final de su mandato tienen dos millones, tres millones de soles en sus cuentas? No, que se ganó la tinca, por favor. Esto acá podría estar auditando, micro auditando permanentemente al funcionario público y el funcionario público va a estar más tranquilo porque cuando la Contraloría se agarra de un funcionario público no te suelta porque siempre sospecha que hay algo. Pero en un proceso como el que yo digo, todos estarían permanentemente transparentes y si has cometido algo inmediatamente la pena se va se va a dar porque inteligencia artificial detrás de la blockchain se va a dar cuenta que hay desbalances en tu vida privada, desbalances en tus cuentas personales y ciertos patrones de comportamiento que están ligados a la corrupción. Transparencia. Entonces recuerden, hay dos partes que quieren mandarse un bitcoin, quieren mandarse un contrato, un certificado. Ambos deben ser usuarios de la blockchain para que esto funcione. La información se convierte en un activo digital encriptado, una firma digital, un hash en base a un algoritmo propio de la blockchain que estás utilizando. Se verifica, esto es instantáneo, muy rápido, se verifica que la información está siendo bien descentralizada dentro de los parámetros y se procede a estamparse en la blockchain. el hash se estampa de manera criptográfica, inicialmente, temporalmente y después de unos minutos para siempre en la blockchain. Cada objeto, un video, una foto, una carta, un contrato o un bitcoin genera un hash, un código alfanumérico único, único. Cada billetera del que va a enviar el dinero o que va a enviar los documentos y cada billetera del que va a recibir el dinero o documentos tiene su propio hash ID, tiene su llave pública, algo así como su cuenta corriente o su cuenta ahorro, solo que estés de por vida. Entonces, el bloque de información tiene el hash ID, el hash de la billetera que está enviando la información más el hash del contenido de la información más el timestamp que es el tiempo exacto donde se hizo la operación más el hash ID de la billetera de la persona que va a recibir todo ese bloque completo sin intermediarios. Ahora, para implementar blockchain hay que crear un plan a la medida porque esa tecnología no es necesariamente para todos. Puedo promoverla para que todos la conozcan pero no todos están listos en sus organizaciones para implementarla. Entonces, ¿qué quiero? Soy universidad, quiero que mis títulos sean inexpugnables. Perfecto, fácil, oye, no, soy tabernero, quiero que mis vinos alguien escanea con un QR y vea que no es falsificado. Perfecto. Soy una empresa de papitas fritas y quiero que la gente aprenda que mis papas tienen impacto social en los lugares más recónditos del país. Wow, más avanzado se puede hacer. Oye, no, yo lo que quiero es que mi ERP, mi sistema informático, mi sistema misional dentro de la compañía, cada boleto y factura tenga parte de su firma electrónica, tenga una protección blockchain. Bueno, podemos estudiarlo. Oye, no, yo lo que quiero es procesar carne de res y que cuando alguien escanee el empaque sepa que la frescura de lo que estás comiendo, de cómo se alimentó el animal, cómo fue tratado cumpliendo no solamente las normas peruanas, sino las normas europeas y globales. Wow, se puede hacer. Oye, yo quiero que cada vez que alguien quiera trabajar pueda sacar un certificado. Yo como gobierno pueda entrar al Ministerio de Trabajo y gratuitamente sacar un certificado sobre denuncias penales, denuncias judiciales y denuncias policiales, las tres denuncias, sin pagar un solo. Bueno, ya lo pueden hacer. Ingresen al Ministerio de Trabajo, chicos, y sáquenlo. Ya lo pueden sacar. Eso es muy bueno. Ya te lo está pidiendo la mayoría de empresas al momento de la entrevista de trabajo. Y no tienes que pagar nada en la colaboración. Abres gratis y con Blockchain. Ministerio de Trabajo del Perú. En la etapa 3 y 4, como pueden ver en pantalla, se necesita hacer pruebas, ensayo y error. Es muy importante. Es tecnología novedosa y como toda tecnología novedosa, necesitas probar, comprobar, aprender de los errores e ir perfeccionando el proceso hasta llegar a un punto que sea excelente, pero no perfecta, porque la perfección probablemente sea inalcanzable, ¿no? Entonces, yo les invito a leer mi libro que en 10 horas lo van a poder leer. Mi libro se llama Blockchain is Life, el cual es gratuito con la Universidad Continental lo van a poder descargar gratuitamente, porque sí tiene un costo si lo compras por fuera, pero la universidad tiene un convenio conmigo y eso es gratuito y este libro lo vas a poder leer en 10 horas y en esas 10 horas vas a comprender que desde la aparición de la web ninguna otra tecnología ha traído consigo la promesa de una revolución tan amplia y fundamental como la que nos propone la tecnología de la cadena de bloques. Desde que apareció la web y yo iría más allá, desde que apareció la nube, la nube apareció incompleta. Tú ya tienes tu correo en la nube hace más de 15 años, tú tienes tu Facebook hace más de 10 años, está en la nube, pero está insegura. Le falta la tecnología para que sea ineditable y hacia allá va el mundo. No se olviden que hay que comprender que el funcionamiento básico de la blockchain es la descentralización, la encriptación de la cadena de bloques, la comunicación entre pares y que las blockchain dependiendo del sector pueden ser públicas o privadas. Si son públicas, son como el Bitcoin, que nadie tiene control y las privadas existen redes de blockchain privadas, pero no son tan eficientes. Sin embargo, sí, hay mucha gente que le parece relevante tenerlo así. Información pública es más abierta, pero las fuerzas armadas, por ejemplo, dicen, yo quiero tener mi propia blockchain y se les entiende. La Sunat también te dice, yo quiero tener mi propia blockchain, no quiero compartirlo con nadie, pero en realidad la clave de esto es un cambio, pero es la interoperabilidad. También les invito, ya estoy terminando, a ingresar a CoinMarketCap para que puedan conocer los 10.800 proyectos blockchain que existen en el mundo con su propia criptomoneda y puedan conocer las casi 600 wallets que son billeteras, pero no necesariamente son billeteras de dinero, también pueden ser billeteras de contratos o billeteras de convenios o de declaraciones juradas o de procesos o hasta de juegos. Y también que conozcan LocalBitcoins que les va a permitir comprar Bitcoin de 100 soles para que ustedes hagan su primera compra de Bitcoin y puedan transferirlo, comprarlo, hacer lo que quieran con él. No se olviden que existe, aparte de Bitcoin, otra moneda muy importante y otro proyecto muy importante, un proyecto del ruso que mencioné hace un rato, Vitalik Buterin, que se llama Ethereum. Ethereum tiene contratos inteligentes, lo cual está permitiendo que aparezcan aplicaciones muy avanzadas, billeteras electrónicas muy conocidas por ustedes ya tienen Ethereum y dentro de poco si tú no pagas la deuda de tu auto, el carro no va a prender, la deuda de tu moto eléctrica, probablemente la moto eléctrica no prenda y tú no vas a comprender qué pasó, cómo lo hacen. Todo esto va a estar alineado a un contrato inteligente que al igual que la blockchain del Bitcoin, al igual, es inexpugnable, inmutable, incendralizada, inhaqueable, por lo menos con la tecnología vigente. Entonces esto va a automatizar el proceso de cobranza, el proceso de ejecución, la auditoría, la transparencia de los contratos. Existen muchísimos proyectos, muchísimos. Averigüen sobre Hyperlayer. Es importantísimo que conozcan sobre Multichain, Rooksuit y Lyra. En el futuro no va a haber notarios o en todo caso no van a ser como los de ahora. Probablemente el papel moneda desaparezca y los registros públicos se vuelvan mucho más seguros. Además que habrá integración entre los contratos informáticos y de texto. Podrás hacer tus documentos oficiales sin salir de casa o incluso de tu celular. Y los servidores que he mencionado que están descentralizados se les llaman minería digital. Se les llaman mineros. Como dije al principio ahora lo menciono. Se les llaman mineros porque ellos están descubriendo como primero que están soportando informáticamente toda la tecnología, toda la red. Y son miles. Ok. Pero cada vez que descubren y cada vez que soportan mientras mayor capacidad de cómputo se sacrifican energía también energía eléctrica ellos reciben una recompensa que se distribuye proporcionalmente a la capacidad de cómputo adquirida o más bien ofrecida. Entonces eso lo que permite es que estas personas reciban una recompensa. Algo así como si recibieran oro ya están recibiendo bitcoins por soportar al sistema. El Pisco Blockchain es una iniciativa privada que lo que buscó fue documentar todos los procesos productos y personas relacionados a un producto de alta gama para que el cliente pueda realmente probar algo preparado con calidad y además auditado por Buro Veritas o sea un tercero especializado en certificación de calidad. Todo esto el cliente y el consumidor simplemente tenía que escanear un QR que estaba impreso en la etiqueta de la botella y con eso accedía a esta información la cual estaba montada en una blockchain pública debidamente encriptado y protegido para que sea inmutable y sea totalmente auditable y confiable. El Coffee Blockchain es un proyecto que se hizo en Jaén Cajamarca es un proyecto público privado donde se buscó contar todos los atributos cada una de las etapas de trazabilidad productiva relacionadas al café el impacto social el precio justo la certificación orgánica y además también hablamos del origen de los fondos que no sean de prestamistas informales sino que sean directamente de la banca ya sea banca estatal o fondos perfectamente trazables y transparentes. la importancia es contar contar la información de cómo haces un producto y que esta esa historia que tú estás contando sea verificable digitalmente desde el celular del comprador al momento que escanea el código QR impreso en el empaque del café. Entonces la pregunta que quiero hacer acá es ¿ustedes creen que el Bitcoin reemplazará al sol alguna moneda de algunos de los países de Sudamérica? ¿ustedes creen que la blockchain permitirá que el dólar se tecnifique y se genere un criptodólar? Es una pregunta muy profunda imagínense un mundo donde ya no haya papel moneda entonces recuerden libro contable descentralizado inmutable encriptado la blockchain es una evolución del cloud computing y el cloud computing es la evolución de la informática que dependía de tu computadora conectada a un modem eso ya pasó hace mucho tiempo ahora los servicios están en la nube pero ahora la nube es descentralizada y segura con la blockchain gracias gracias